¿Qué es la sociología de la sociedad? 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 ¿Qué es la sociología? ¿Qué es la sociología de la sociedad? ¿Qué es la sociología de la sociedad? ¿Qué es la sociología de la sociedad? ¿Qué es la sociología? ¿Qué es la sociología de la sociedad? 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 No encargo necesariamente en la lucha de clases, por importante que sea y por instrumental que sea para comprender determinadas realidades. Y tenía un cierto tiempo para poder ir a la biblioteca. Y así, un buen día fui a la biblioteca sin saber mucho, hay que decir que oí de pasada a uno de los profesores que mencionaba a un señor, Max Beren, y entonces yo decidí a ver qué tenían de Max Beren. Tal la casualidad que Beren había sido traducido muy tempranamente al castellano, del alemán, cosa que no sucedía, por ejemplo, con otros autores. Y me encontré con la economía y sociedad y con el espíritu del capitalismo y el libro clásico de Beren sobre el protestantismo y la aparición del capitalismo. Yo comencé a leer. Y obviamente comencé en los debates a votar una posición totalmente diferente, totalmente diferente, porque en ese momento ya comencé yo a notar que la cultura no se reducía a un epifenómeno, a un fenómeno superficial de la estructura económica de la sociedad. Y que finalmente cuando ciertos hombres cambiaron de ética, en muchas palabras, dejaron de comportarse como se comportaba el resto de los católicos en Europa, el resto de los europeos que eran católicos o ortodoxos o inortodoxos, comenzaron a aparecer fenómenos. Y Beren liga esos cambios en la manera de comportarse, los liga con la nominación primitiva y el surgimiento del capitalismo. Como verán ustedes, eso era en una parte una elegía, dentro de la universidad, pero por otra parte era novedoso. Novedoso alguien que no hablaba de la lucha de clases y que decía, miren, cuando los hombres cambian de manera de comportarse, puede cambiar su sistema económico, bueno, cosas por el estilo. Y me comenzó a gustar mucho Beber, lo fui leyendo y para serles franco, no sé qué podía haber envidido un muchacho que era más o menos de grados de 18, 19, 20 años, leyendo Beber, que es un autor difícil, porque después de que metí el cliente a economía y sociedad, realmente, claro, uno agarraba, digamos, algunos conceptos fundamentales, tipos de poder, de autoridad, la diferencia entre poder y la autoridad, pero, es decir, es hincarle el diente a Beber que era difícil. Finalmente subyacía en Beber una visión muy distinta de aproximación a la realidad social. En lugar de aproximarse a partir de fenómenos colectivos, Durkheim había dicho, quiere entender usted qué pasa en una sociedad, mire cómo se comportan los grupos, y a partir del grupo va a entender el comportamiento del individuo. Beber decía lo contrario. No es que minimizara el grupo, tendría que haber sido un idiota para pensar, como de repente escucha que a los autores les ponen cosas que nunca han pensado, tenía que haber sido un idiota completo para pensar que los hombres no viven en grupo y que el hecho de interaccionar en grupo nos influía. Pero él decía, quiere comprender el grupo, partamos del individuo, de lo que el individuo tiene, busca, tiene, aspira, lucha, etc. Aunque sabía perfectamente que el hombre tiene muchas, aspira y lucha por cosas que su sociedad le ha enseñado a que son valiosas, a que luche por ellas, a que las busque, etc. Entonces decía, era el individualismo metodológico. No era una, de ninguna manera, ensalzada del individuo, en contra de la comunidad, sino una posición para ver la realidad. Quiere comprender la realidad, parte del individuo y luego reconstruya las interacciones, cosas que Beber hace. Entonces, me fue gustando Beber y decidí que quería especializarme en sociología. Por supuesto, no es cuestión de decir, quiero especializarme en sociología, pero también circunstancias favorables. Por accidente, fui conociendo unas personas, otras, y me ofrecieron una beca para Bélgica para estudiar sociología. Y fui a estudiar sociología Bélgica, donde sí había carreras de sociología, de ciencias sociales especializadas, que no eran un complemento de Derecho. Para serles francos, mi disinución fue muy grande, porque llegué y resultó que el autor que a mí me gustaba tanto como era Beber, prácticamente no se veía. Se veía mucho de la sociología estructural y funcionalista, que yo estoy muy alegado de creer que es solamente una excresencia ideológica del capitalismo. Era, digamos, una posición importante sobre ver la sociedad como una estructura y que cumple funciones, hay muchas críticas, pero que son, si quieren ustedes, a sobresimplificaciones del estilo de funcionalismo. Y la otra cosa era que nos metían estadística y metodologías para trabajar en esa realidad. Comprenderán que un tipo que acababa de graduarse en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, el primer día que aterriza en una clase de sociología, hablando primitivamente francés, que apenas entendía, sabía decir buen día, me equivocaba en todo lo demás, y aparece un tipo en la pizarra poniendo unas sumatorias y unas indicaciones, ¿qué es esto? Yo nunca había visto la sumatoria, el signo de una sumatoria. Bueno, era el profesor de estadística. El profesor de estadística, además, nos decía que había que presentar unos trabajos y daba los ejercicios y los copiaba, y a ver el resto, pero presentaba cada fin de semana, cuando no entendía el ejercicio resuelto. Soñía sacar entre 0.5, 0.10, que es 0.15 sobre 20. Y así me pasé una buena parte del tiempo como candidato a recobar mi primer año de sociología, porque yo que a las materias ya las entendía mejor, la estadística con esos extraños símbolos y cosas, ni sabía para qué servían, y menos cómo llegar a hacer esas cosas. Y un buen día el profesor le atendía más, dice, en el mes de abril voy a tomar un examen. Los que pasan de cierta nota se eximen del examen final. Me fui por las minerías de una vuelta y encontré unos textitos que decían, la estadística es fácil. Comparencia, que no entiendo lo que dice, pues soy quien sabe, en esta forma voy a entender. Y me compré, la estadística es fácil. Comencé a leer y decía, no hay para qué tener de menos la estadística. Siéntese en su casa tranquilo, agarra un lápiz y comienza a seguir. Y aprendí estadística. Aprendí estadística. Me presenté el examen, tenía muchos compañeros, estaban a un lado de aquí, y me saqué por encima de los 15, que era la nota que nos fue la quédica. Entonces me llamó inmediatamente y me dijo, usted ha copiado. No, 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 mire, la verdad es que yo había llegado de Bolivia, pero Bolivia, cómo se ha extraviado usted por acá. Y no entendía nada de lo que usted decía, en fin. Pero le dije, la prueba es que a mi lado estaba sentado el señor Porfix, voy a darle el nombre, y fulanito de tal. ¿Por qué Porfix? Porque Porfix después fue un gran personaje en la cancillería belga. Y pasaron muchos años, Bolivia pidió que le condonen la deuda. Teníamos 30 millones, 40 millones de dólares a los perros. Y los negociadores para la condonación de la deuda fuimos el doctor Juan Antonio Morales que fuimos un amigo y le dije, che, no fue esto, somos pobres de México, ¿cómo nos van a achurar a ustedes cobrándonos a 30 millones de dólares? ¿Por qué no nos dan esa plata para que ayudemos a desarrollar la verdad? A Porfix le pareció maravilloso. Y después me lo encontré porfix en muchas otras oportunidades. Pero bueno, básicamente lo que aprendí fue mucho de teoría sociológica que tenía casi un equivalente a teoría sociológica, igual que estructuralismo, y finalmente estadística. Y luego, ya lo voy a contar, recibí que mis conocimientos todavía no eran suficientes en estadística y fui a estudiar más tarde, ya cuando hacía mi doctorado, estadística por separado. Ya estudié estadística y aprendí muchas cosas que más o menos las utilicé, las que tampoco utilicé mucho. Finalmente egresé y vino el momento dramático de hacer tesis. Hay que decir que en aquellas épocas las tesis no era lo que son hoy día, no es que estoy minimizando lo que son las tesis, pero muy poca gente acababa las tesis. Además, Goaida tenía un sistema extraordinariamente raro en todo. Primero, los exámenes eran todo o nada. Es decir, ustedes iban a mirar un examen, 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 llevábamos unas 17 materias en promedio año, algunas con 4 horas, otras con 1 hora, pero 17 materias. Y para probar el curso, ustedes tenían que sacar un promedio por encima de 11 en las 17 materias. O sea que si se tiraban en estadística con 3 o 4, o se tiraban en teoría sociológica, o se tiraban en alguna de las otras materias, los profesores se reunían, había la famosa deliberación y consideraban caso por caso. Todos los alumnos esperábamos en un patio la deliberación, porque todos los profesores deliberaban. De repente salía el corteo y decía los profesores necesitan a fulanito de parte. Y es que habían dudas. El tipo había quedado en 10.5, no llegaba a 11, y entonces había un complemento de examen. Pero para guiar la tesis, no guiar a cualquiera, solamente guiaban 2 o 3 que eran profesores del más alto nivel. Los únicos que eran profesores absolutamente titulares de doctores. Yo, por ejemplo, era muy amigo y a través de él descubrí otro autor como fue Alain Turell, que también influyó en mi vida, no sé si han visto, hace unos días Alain Turell ha ganado el premio Príncipe de Asturias como científico social. Y gracias a este señor yo descubrí una sociología que era totalmente distinta al estructuro funcionalismo. Si ustedes quieren una respuesta rápida para decir qué es el estructuro funcionalismo, el estructuro funcionalismo responde a una pregunta que es importante y que hay que plantearse seriamente. ¿Por qué hay orden en las sociedades? Porque la sociedad es un algo ordenado. En las sociedades podemos interactuar, podemos hacer muchas cosas que suponen que hay una relativa estabilidad, un relativo orden, que podemos hacer relativamente anticipaciones sobre el comportamiento del otro. En todas las situaciones, un enamorado anticipa cómo se le va a comportar el enamorado, a viceversa, etc. ¿Cómo se van a comportar ustedes? ¿Ustedes cómo me voy a comportar yo? ¿Cómo se va a comportar el padre, etc.? Si no, no podría haber vida social. Tiene que haber un mínimo de posibilidades de anticipaciones que se cumplen y se comparten. Eso es parte gruesa del estructuro funcionalismo. Y el famoso tan copaso tan desconsiderado en nuestras aulas se consideró consideró que esa era una pregunta importante. Dijo, ¿por qué hay orden en la sociedad? Y no reduzcamos la pregunta por el orden a un par de disparates. Uno, que el tipo que impone el orden tiene un par de disparates. Sí, es evidente. Hay un par de por detrás. Pero eso no es tu bien que la mayor parte, o por interés. Otra cosa es interés. Pero el interés es todo y nada. Si ustedes me dicen alguien está haciendo esto por interés, ¿quién les va a decir? Nada. Pero se supone que han hecho cinco o seis años de sociología para dar una respuesta más fina que la que daba mi abuelita. Mi abuelita me decía otra cosa. ¿Por qué ha hecho esto el fulanito está por interés? Y si no era por interés, por miedo. ¿No es verdad? Entonces, uno espera de alguien que ha pasado por las aulas académicas una respuesta ligeramente más fina. ¿Verdad? Y eso es toda la sociología de parte. ¿Por qué hay orden en la sociedad? Y descubre que hay orden porque finalmente hay sistemas valorativos que son preferencias últimas de grupos humanos, que se traducen en instituciones, instituciones que a través de procesos de socialización se nos van inculcando, nos dicen esto sí, esto no, etc. Y la gente más o menos se ejecuta dentro de esos valores e instituciones que son pautas de comportamiento aprendidas. La sociedad en realidad nos ofrece modelos de comportamiento para todo, pautas. ¿Verdad? Desde cómo dar el pésame, cómo cazarme, qué comer, qué no comer, cómo comer, cómo vestirme, cómo no vestirme, etc., etc. Ahora eso cambia también, indudablemente. Esa es la estructura funcional. Pero obviamente Tarso no se ocupó de ver de dónde salen esos valores que se traducen en instituciones. El marxismo es un intento de responder a eso. Los proletarios plantean nuevos valores contra los valores de la policía y a través de la lucha de clases quieren cambiar el sistema institucional de la sociedad. Pero bien, a mí me pareció muy interesante este señor Turem, que estudiaba lo que se llama movimiento social. Él creía que evidentemente había orden en la sociedad, él creía que estuviera el orden, que en la sociedad habían símbolos, que también había que estudiar los símbolos. Pero, le parecía muy importante ver cómo las sociedades a través de movimientos sociales portadores de elementos nuevos, los movimientos sociales son herejes, luchan por apoderarse de las instituciones centrales de una sociedad. Y al apoderarse cuando tienen éxito, no todos los movimientos sociales tienen éxito, cambian las instituciones que una vez que se han apoderado se vuelven en normas para los que viven dentro de ese régimen. Bien, a mí me pareció muy interesante el paralelo y lo aprendí a través de Somó. Pero Somó no podía ser mi guía de tesis. Pero yo cuando conocí a Bede, o menos algo mejor que algunos de mis compañeros, dije voy a hacer mi tesis sobre Bede. Y me fui suelto de cuero con el profesor Pierre Revy que era un especialista en presupuestos de familia. Le dije, profesor, yo quisiera hacer la tesis con usted con las opciones. Usted dice, ¿cuánto que tenía me pareció el mejor que el señor se encamaba a piel de mí? Que es Pedro Abeja en castellano. Fui donde el señor Abeja y le dije, ¿qué iba a hacer eso? Entonces, él me dijo, oye, ¿y usted habla perfectamente el alemán? No, 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 ¿cómo se le ocurra? Hace unas penas en francés, algo de inglés, ¿de dónde voy a saber el alemán? Entonces me dice, ¿y usted se animaría a hacer una tesis sobre él sin conocerlo? Entonces me di cuenta que había pisado en falso. No, 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 claro que no, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo, mira, ¿usted quiere trabajar conmigo? A mí me interesan los presupuestos de familia, la metodología de las encuestas de presupuestos de Bolivia. Yo quería volver a Bolivia. No sé, como siempre mi padre dijo, por un revés, pero quería volver a Bolivia y decidí un hotel y hacer mi vida en Bolivia. Entonces le dije, bueno, yo había escuchado alguna vez en las clases de metodología que había unas encuestas de presupuesto de las familias y que tenían algún interés porque uno, indagando empíricamente cómo distribuían el gasto las familias, cuánta de su platita dedicaba algunos sin cuánto a pagar la alquilera, a vestirse, eventualmente para comer, obviamente, eventualmente si le sobraba algo para viajar. Se podían hacer muchas anticipaciones y conocer mejor el funcionamiento de la economía. Pero no había pasado de una generalidad a eso. Entonces me metí y me metí un año entero a estudiar las encuestas de presupuesto familiar y cuando terminé fui con mi proyecto que por supuesto no era, no había como la prentesis, el seminario, todas las cosas que hemos inventado que no sé si al final nos ayudan o no. Yo en gran parte las he visto como obstáculos adicionales, hay que pasar la prentesis, hay que pasar el seminario de técnicas de la prentesis, de la prentesis, para allá. Bueno, yo vengo de una enseñanza a la ruta ninguna de esas cosas había, papelito, tres páginas, nada más, que decir, voy a estudiar los presupuestos familiares, etcétera, etcétera, primer capítulo, historia de las encuestas de presupuesto familiar, estado actual de las encuestas de presupuesto familiar y tenía un anexo que decía aplicación de las encuestas de presupuesto familiar a los países en vía de desarrollo. Entonces, el idioma que me traía me dijo, esta es la salsa que se echa a todas las ensaladas, aquí usted no dice nada de nuevo, pero mire, profesorio, he indagado, aquí hay un recorrido personal, ya sé lo que son las encuestas de presupuesto familiar, soy capaz de hacer una buena hoja de encuestas para estudiar presupuestos familiares, no se no dice aquí nada nuevo, pero el último punto me interesa y transformé toda mi tesis sin perderla por supuesto en el último punto, las encuestas de presupuesto familiar en los países en vía de desarrollo. Bebe, quedó en la trastienda, presenté la tesis, la probé, me vine a trabajar a Bolivia y de casualidad caí en una ONG que trabajaba en el mundo jurado y comencé a hacer y yo hubo sido el primero que comenzó a hacer encuestas de terreno, yendo y aplicando con campesinos las hojas de encuestas. Hicimos esas encuestas que fueron mis primeros trabajos, me interesaba ver el comportamiento de los campesinos en los sindicatos en el partido de la ONG y me comencé a tratar con el mundo rural en aquellas épocas. Estuve más o menos tres años trabajando en las encuestas de presupuesto familiar y candidate para obtener un doctorado. Me fui a su ESA. Hacer el doctorado me dieron para el doctorado porque a veces les había puesto el gancho que quería aprender para hacer el doctorado metodologías duras como la estadística para mejorar mi... Era ya profesor el profesor que estaba enseñando aquí en varias carreras y enseñaba la sociología y dije que me enseñaban si me mejoraron si yo sabía más estadística. Me dieron la beca fui para hacer la tesis de doctorado y luego las tesis de doctorado en ese entonces no eran corrientes eran relativamente excepcionales. Bien Ginebra tenía profesores muy interesantes muy buenos pero yo dije ¿qué hago haciendo mi tesis con el profesor XX de Ginebra? Muy conocido en la Universidad de Ginebra que tenía 8000 estudiantes y en una profesión de 200.000 habitantes como era Ginebra. Finalmente las tesis en ese entonces valían por quién era el tutor. Una cosa era decir he hecho la tesis con fulanito de tal conociendo en su casa y sus alrededores y otra cosa era hacer con Turén Turén ya era una figura internacional de la sociología entonces el primer paso lleno de complicación estuve convencer a los que me habían dado la beca que era para que trabajen en Ginebra que quería ir a París estos bolivianos son unos abusivos por Dios se les da beca para estudiar en Ginebra bueno vaya a estudiar a París con el señor Turén van a creer que yo me presenté con mis papeles sin ningún sello de consulado lo que había hecho en Bolivia lo que había hecho en Novaena y dije deseo estudiar con el profesor Alain Turén estas son las cosas que he estudiado y esto es lo que he hecho con mi investigación con mi investigación tuve la suerte que se publicaron en el país y afuera sobre los partidos políticos y el sindicalismo el trámite para ser doctor me llevó la aceptación de la escuela me llevó 15 minutos nada más presenté los papeles y me dijeron si el profesor Turén lo acepta y entonces el profesor Turén lo va a recibir tal día entonces fui donde Turén y le dije yo quisiera trabajar y quiero trabajar sobre movimientos campesinos me dijo me parece sumamente interesante presénteme tres paginitas sobre movimientos campesinos ahí no había que presentar hipótesis no las tenía no las tenía ni idea simplemente decía quiero estudiar movimientos campesinos en Bolivia han sido un papel un papel importante en la revolución del 52 en la reestructuración posterior a 1952 en el país y deseo estudiar he hecho algunos estudios de campo sobre sindicalismo campesino partidos políticos que me pueden servir de base y voy a estudiar sobre eso tres paginitas no tenía yo me digo siempre que me hubiese pasado si Turem me pedía lo que nosotros pedimos acá no sé 20 páginas hipótesis tal cosa tal otra cosa no decía ni metodología nada decía que quería estudiar movimientos campesinos en Bolivia le dio Turem y me dijo está usted aceptado y comencé a participar en su seminario ahora con Turem me pasó a mí lo mismo que con Max Weber entre Turem esta vez no eran sumatorias pero finalmente el aprendizaje de teorías de disciplinas el aprendizaje de vocabulario de una serie de conceptos Turem utilizaba todo lo que yo había aprendido de una manera de otra manera diferente y yo al principio y al principio quiero decir dos o tres meses no entendía de la misa la media en Francia en realidad no es como en Estados Unidos que para hacer el doctorado ustedes tienen que seguir 10 12 materias reunir los créditos y presentar la tesis en Francia uno trabaja sobre lo que a uno le interesa y que el profesor ya ha aceptado pero sin necesidad en absoluto en absoluto no es verdad de que el profesor se ocupe de lo que yo estoy haciendo entonces Turem con todos los otros profesores ahora urbi et orbi iba desarrollando sus teorías y lo único que le interesaba era la reacción nuestra frente a lo que él decía si le esperaba digamos aportes de los candidatos a doctorado a las teorías que iba desarrollando sobre movimientos sociales en ese momento ya estaba comenzando a mostrar movimientos sociales de tipo moderno etcétera después del primer año había que dar un examen que ha podido ser muy difícil muy complicado según los profesores fui donde Turem vi el examen y en realidad se redujo a una amable charla sobre su pensamiento sociológico que como me parecían de interés que como me parecían de interés que hemos inventado en el país nos impiden hacer las cosas y obviamente nos tienen absolutamente trabajos fui y le digo mire ilusor desgraciadamente tengo que volver a Bolivia y no voy a poder estar en el examen final porque después del examen final yo tenía ya que comenzar a trabajar la tesis y si algún día la presentaba bien si no la presentaba tan bien no es que tenía que presentarla en seis meses un año ni nada pero Turem evidentemente estaba haciendo un examen y le digo usted se va a ir a Bolivia si le va a hacer la tesis si claro que es la tesis no hay hagamos un convenio yo le voy a poner que usted ha aprobado el curso el siguiente año usted se va a hacer la tesis pero quiero tener noticias suyas diciéndome de como va avanzando la tesis era la primera vez que él se comenzaba a preocupar sobre lo que iba a hacer y yo le voy a poner como si usted hubiese estado presente en todos mis seminarios hasta fin de año me vine me vine por supuesto tenía mil cosas pero no me olvidaba de escribir a fin de año para visitarlo y decirle estoy avanzando esto se dio la situación que se produjo se produjo se produjeron varios golpes de estado todos los golpes de estado no nos contemos el de Obando yo estaba en Europa con el de Obando el de Torres también fue un golpe de estado y finalmente el del general para hacer yo ya había vuelto cuando se produjo el golpe de estado del general y era un profesor muy importante una de las claves de la universidad católica que era pequeñita y también en San Andrés se cerraron las universidades y los montaron a todos no a su universidad la que se vaya pero una católica y eso es la buena suerte para mí decidió que todos los profesores se iban menos el que les ama y que yo me quedaba con una especie de semilla para algún día que la me fue amigo en el 2014 y ahí me quedé me encomendaron una investigación sobre el costo de la educación privada en morir que trabajé en aquella época con los ayudantes Miguel Urioste y Mercedes Ullo Lagoit que me servían de ayudantes bien yo hacía eso pero me quedó tiempo libre para la bendita tesis había leído mucho es evidente y comencé a elaborar la tesis para mandar los capítulos que tú me devolví etc al cabo de un año y pico yo tenía la tesis lista y tú me dijo ven a defender en ese entonces no había por supuesto ni fotocopiadoras había que hacer la máquina en cinco ejemplares yo conseguí una secretaria que no hablaba una palabra de francés y ella me pasaba a máquina pero además quiero contarles algo que es divertido yo tenía una alumna una chica francesa que era mejoradora de hogar y que aquí estaba tratando de obtener un título suplementario la licenciatura en trabajo social entonces yo había redactado mi tesis en francés obviamente y dije voy a hacer una prueba le voy a dar a esta señorita para que lea y ella me diga si entiende o no entiende el francés era mi máxima aspiración entonces yo llegué a la tesis mejoradora de hogar es en muchas palabras empleada doméstica ella había estudiado para empleada doméstica por ejemplo en la nueva universidad y aquí se destinaba esta chica francesa a mejorar su título había salido bachillero era mejoradora de hogar y quería ser trabajadora social estaba en un primer año o segundo año y leyó mi tesis y me dice con toda la gran sol me dice pero por todo me dice entre comillas obviamente que pobreza como pobreza le digo yo si me dice he leído 20 páginas de su tesis y usted solamente me dice el verbo ser y el verbo leer el verbo es de agua no puede decir que ojo que barba mirada bueno cambiaremos eso y él es mucho más mejoradora de hogar pero tenía un conocimiento de francés por ser bachillero envidia alentada por el primer paso que dio el cañonazo que me metió a su profesor me dijo y con esta palabra usted que quiere decir tal cosa no eso no quiere decir eso en caso 19 en el francés se está diciendo esto otro lo refieremos lo quemamos y no y después me dice doctor su manejo de los veros es deficiente como deficiente si me dice aquí su frase comenzó por ejemplo con el imperfecto esto ha comenzado con el imperfecto amaba temía jugaba partía etc etc que es un tiempo verbal que en castellano y en francés quiere decir que la acción no ha ocurrido en el pasado pero que sigue ocurriendo hoy en día así que por ejemplo cuando los periodistas van y nos dicen es verdad el ministro decía no señor el ministro le dijo a las 8 de la mañana y dejó de decirle a las 10 de la mañana lo que le estaba diciendo no puede utilizar el ministro me decía no le digo señor el ministro dijo y se acabó entonces me dijo claro es tan mal que hacemos eso es que es más complicado y me dijo mejoradora de hogar utilice el presente para todos los tiempos y la referencia al pasado está porque usted coloca en el paréntesis la fecha de cuando nos lleva con el presentito y el futuro también lo indicamos de tal manera que la frase el presente tiene contenido seguí los conceptos llegó a las 10 les juro que el tribunal me felicitó con mi francés obra una mejoradora de hogar en la ciudad de la paz que se destinaba a ser cucinera y el que decidió mejorar siendo trabajadora social pero que manejaba el idioma de tal manera que en el tribunal no existe así esta vez sí que creo que fui el primer doctor porque el primer licenciado posiblemente no podrán conocer ustedes Jorge renunció casi salió en simultáneo conmigo de la flaxo alguien más salió de la flaxo y nadie fue parado que rato nos extendieron los títulos así que claro pero no había ningún doctor más acá ahora ¿qué sociología he enseñado yo a muchas generaciones de ustedes? desgraciadamente no puede ser digamos alguien que escribió sobre Weber pero me vengué porque he dado durante por lo menos 20 o 25 años si no 30 las teorías sociológicas que enseñaba Durkheim Weber me pasaba todo el semestre enseñando a sus dos autores alguna vez disimil eso para la sociología clásica se podría decir que yo no sé por qué se llamaba tenían ese curioso nombre acá en la universidad porque lo que eran eran teorías sociológicas pero bueno aquí se llamaban comparada 1 comparada 2 quien inventó el nombre de comparadas al límite porque estábamos comparando un autor con otro pero de comparadas no eran sociologías comparadas en buen romance se llaman teorías sociológicas y después daba teorías sociológicas modernas pero yo les dije a los alumnos miren ¿por qué yo no di Marx entre los clásicos? porque ustedes no me van a creer que yo sé Marx y creen que voy a tergiversarles Marx así que prefiero no meterme como Marx que hayan otros profesores que ven Marx y que les voy a dar en sociología contemporánea Paso Turel y después enseñé un poco etnometodología la corriente metodológica hasta más punto distinto pero básicamente daba paso los dos actores antípodos el uno que trataba de responder a la pregunta de por qué hay orden en la sociedad y el otro que veía la sociedad como un volcán de efervescencia que en cualquier momento estallaba bien eran dos visiones antagónicas pero la teoría sociológica fue también di las antroposión en la sociología sociología uno dos uno uno y quiero decirles que ahí finalmente yo había llegado progresivamente no es que esas cosas no se le prenden la lamparita pero tanto dar clases plantearse problemas preguntas de los alumnos cosas a una especie de síntesis sociológica que tiene mucho que ver con lo que ha hecho Gilles actualmente y que es una especie de tercera vía yo me di cuenta no es verdad que todos nosotros nos guste o no nacemos en sociedades que tienen un solo cierto orden otra cosa es que aceptemos ese orden lo podemos rechazar no en todo porque no podíamos comunicarnos con nadie rechazamos una parte aceptamos otra sobre todo porque sociedades como las nuestras que son dinámicas nos permiten ese tipo de cosas son sociedades que tienen conflictos de clases conflictos de sexo etcétera bien pero es cierto que finalmente de la socialización nos queda algo pero no hay que hacer ni del orden ni del cambio unos mitos de creer que todo cambia o que todo es ordenado no es verdad ni menos de la cultura que contiene si quieren ustedes como dice alguien la caja de herramienta con lo que los hombres se aproximan a su medio las culturas también son cambiantes nunca han dejado de cambiar señores no crean ustedes esos cuentos de una cultura de una vez para siempre hay elementos fuertes de la cultura que permanecen pero pasan 200, 300, 400 años la cultura no es lo mismo la de nuestros abuelos que la nuestra por supuesto que la cultura cambió y muchas veces cambia a través de conflictos sociales de movimientos sociales sean de clase no todos los conflictos de la modernidad han sido de clase ni luchando con ese contra proletario por ejemplo ¿qué cosa ha cambiado más? las sociedades modernas la lucha de las mujeres desde que las mujeres accedieron al mercado del empleo salieron la familia cambió la estructura social cambió todos los señores se transformó el movimiento feminista tuvo un cambio absoluto sobre la familia sobre las formas de poder de organización política que no lograron los proletarios cuando tomaron el poder así de sencillo los cambios en el comportamiento de los hombres fueron más importantes con la lucha de las mujeres que cuando el proletariado tomó el poder el mejor ¿qué otra lucha importante? la del movimiento gay y de las mujeres homosexuales ¿qué cosa estaba más anclada entre los hombres de cierta suciedades como que todo lo que no era sexo con una persona de sexo diferente era una desviación una enfermedad una tara etcétera etcétera porque además decíamos está inscrito en la biología la biología es que hagamos eso bueno la biología nos muestra que perros muchos animales tenían comportamientos homosexuales y que el hombre no era el único finalmente ese movimiento también cambió la coloración las instituciones la manera de actuar de los hombres en el mundo modelo eso para decirles que no solamente fueron luchas de clases finalmente las luchas por identidades esas fueron luchas por identidades y no por la situación económica que se tiene en la sociedad se transformaron juntando si quieren ustedes la vertiente de Turén de quien yo de alguna manera seguí en UTS y otras cosas sin ser un discípulo de Turén tampoco puedo decir que era un discípulo de Paz llegué a una sociología que fue la que enseñé mostrando como las sociedades se transmiten se reproducen se reproducen pero también son capaces de cambiar no todas obviamente digamos sociedades por decir utilizar un lenguaje antiguo primitivas que no conocen conflictos de generaciones de edad de sexo etc cambian muy poco y pueden reproducirse mucho más tiempo que sociedades industriales que sociedades ganadas al automatismo etc etc que cambiamos mucho más rápidamente y si hay algo que ahora nos afecta son los cambios muy profundos bien pero quiero decirles que en la universidad también pasé momentos amados finalmente a mi nunca me votaron jamás me votaron a pesar de que enseñaba cosas que no en el sentido de todo todo lo que el resto de la universidad o no pero me respetaron posiblemente porque tenían que tener alguien por lo menos que diga algo que no era lo que todo el mundo decía pero quiero decirte una de las cosas que me llevó mayores conflictos en la universidad y que estuve a punto de que me saquen me pongo me pongo en la puerta que me había aburrido porque me gustaba enseñar fue cuando hice mi tesis sobre movimientos campesinos en Bolivia fue la primera tesis y el primer trabajo en Bolivia mostrando que los campesinos podían tener movimientos sociales con una relativa autonomía en ese entonces eso era una heredilla Marx había dicho que los campesinos jamás pueden tomar conciencia de clase para sí porque están dispersos no están en los medios de producción que dividen a la sociedad etcétera etcétera y entonces en un momento dado vino una revolución universitaria y todos los dedos apuntaron hacia una persona que encima no estaba acá diciendo hay que sacar a este tipo que dice esta serie yo quiero decir que cuando estudié los movimientos campesinos en Bolivia dije que no se puede llamar movimiento campesino a todo lo que ocurre en el campo que eso era una especie de cajón desastre y que a mi modo me dio por ejemplo las luchas del Inca Manco II contra las huestes españolas no era lo mismo que la subjugación de Vilca que todo el movimiento de la Comisión Ucureña etcétera etcétera pero me di cuenta también que los movimientos sociales tenían una orientación diferente en la sociedad no todos buscaban lo mismo no era lo mismo por ejemplo el movimiento de Sala de Vilca al modo de ver que el movimiento por ejemplo protagonizado por los campesinos que comenzaron en Santa Clara pidiendo primero que les adquieren la propiedad que terminaron en el sindicalismo campesino y posteriormente en la revolución del 52 que lo que había sido el movimiento de Sala de Vilca desgraciadamente no es prisionero de los conceptos de lo que lee aunque uno ustedes no crean lo que lee uno no hace ver la realidad de una cierta forma finalmente ninguno de nosotros ve la realidad directamente así eso de que quiero la realidad pues o macax los podemos decir así pero todos vemos la sociedad filtrada el primer filtro es nuestro lenguaje no todos los lenguajes se hablen de la misma manera a eso que llamamos realidad entre comillas yo veo cosas distintas si mi idioma es el castellano el raimara el quechua el francés que es muy parecido pero no es igual que el castellano el italiano ni que decir el inglés el alemán el chino el mandarín son maneras de ver el mundo filtran eso que llamamos realidad yo puedo percibir mejor ciertas cosas con un idioma que con otro idioma pero a eso tenemos que añadir para nosotros hombres de la modernidad las ciencias y las ciencias sociales constituyen otro filtro una cosa es ver el mundo desde la perspectiva del conflicto de la lucha de clases de la oposición y otra es ver el mundo desde la perspectiva del orden ahora si ustedes quieren estudiar problemas que tienen que ver con el orden no utilicen la perspectiva del conflicto así de sencillo o a la inversa pero ese es un segundo fin no van a ver lo mismo no se va a centrar su atención de la misma manera si ustedes vienen de un aparato sociológico X que se vienen del Z y finalmente las ideólogias ahora sé que estoy sobresimplificando ¿qué diferencia hay entre las ideologías y las ciencias sobre todo las ciencias sociales? yo diría una tema línea una tema línea que nos separa pero la intención si quieren ustedes entre el sociólogo y el ideólogo es que el sociólogo en principio no es ni un profeta ni un revolucionario es alguien que quiere comprender esa surrealidad entre comillas que llama la sociedad y está obligado y está obligado de alguna manera cuando trabaja demostrar pruebas empíricas de lo que dice si no pueden ustedes escribir una novela sería lo mismo lo que los distingue a ustedes es que yo puedo decirles oiga y esto que me dicen ¿de dónde sale? yo sé que todas las pruebas empíricas que vamos a dar ninguna de ellas me da una prueba acabada final última de lo que yo he tomado como hipótesis de la explicación que tengo todas son explicaciones provisionales más o menos apoyadas en datos de la realidad y punto el ideólogo se pasa por encima las pruebas empíricas el ideólogo tiene otro objetivo el ideólogo sí tiene puede ser profeta puede ser movilizador de más porque sencillamente ve también la realidad filtrada a través de la ideología pero no tiene por qué mostrar que lo que está diciendo es empíricamente cierto le basta con que las palabras que dice entusiasmo de la multitud lo siguen eso le hace el papel de la prueba empírica que tienen los sociólogos ¿por qué les digo esto? porque yo fui prisionero de ciertos conceptos que no quiero negar que en la sociología ni Parfum ni Tolé ni Giddens ni ninguno de los sociólogos que ustedes puedan imaginar es un puro sociólogo desgraciadamente todos tenemos contaminaciones ideológicas de la ideología como creían los católicos del pecado mortal nadie se libera así de sencillo pero se pueden adoptar aquellos más o menos vigilantes o más manganchan y no le hago caso a estas indicaciones de que tengo que tratar de dar pruebas empíricas ese es el famoso empirismo que también es una mala palabra de una universidad es empirista es como decir que tenía letra esto es empirista lo que diría el empirista era señor pues traigo un mínimo de pruebas de lo que está diciendo apótenme pruebas consistentes que yo pueda decir esto es una prueba mínimamente de lo que estoy diciendo bueno fui prisionero de un vocabulario que era el que en ese momento estaba de moda también seguimos modos y yo dividí los movimientos campesinos en movimientos arcaicos y movimientos modernos los dos campes movimientos querían producir un efecto en la sociedad global global pero para decirlo en pocas palabras los movimientos arcaicos nacían de la comunidad campesina y pretendían imponer al resto de la sociedad boliviana urbana etcétera los valores y modos de comportamiento de la comunidad propios de la comunidad que no eran necesariamente precolombinos eran la mezcolanza que la comunidad ha hecho de comportamientos a los lados porque las comunidades tampoco creo yo son piezas del museo señores el campesino ha evolucionado ha cambiado se ha transformado que repere cosmogonías mitos es un negocio pero que las culturas campesinas y comunarias cambiaron no son las culturas antes de la llegada a los españoles ni siquiera antes de la llegada de los incas que también cambiaron esos mundos cambiaron pero intentaban imponer los valores y la manera de comportarse al resto de la sociedad bien eso les hacía difícil reclutar aliados urbano y daban unas características violencia etcétera de movimientos sociales los otros movimientos sociales que yo cometí el crudo dolor de llamar modernos o los más que se llamaban de memoria corta de memoria larga yo con modernos y arcaicos me trampé pero bueno era una primera aproximación a los movimientos sociales campesinos en una universidad que no era procliva estudiarla a estudiarlo era totalmente opuesta pero mis términos no eran lo más felices y los modernos buscaban transformar una de las instituciones claves que regía para el mundo rural para el mundo urbano por ejemplo la propiedad los créditos etcétera etcétera lo que les permitía digamos establecer puentes y tener más aliados humanos etcétera etcétera bueno esa fue mi tesis pero esa tesis me causó problemas graves terriblemente graves porque la intolerancia es una de las de las características que tiene el estudiantado son terriblemente intolerantes y no les gusta escuchar cosas distintas a las que normalmente deberían escuchar pero superé también ese problema alguna vez comencé a hablar siempre me preocupó posiblemente porque había hecho mi primer grado en Bélgica me preocupó el tema de las regiones yo llegué a un país Bélgica donde hay dos culturas por lo menos lingüísticas distintas la marona que son los que hablan francés etcétera por francés y la flamenca que son los que hablan holandés con palabras proje en fin Lumaína estaba en el Tucado de Lavande es decir en territorio flamenco totalmente flamenco y tenía una universidad que venía desde la edad media muy famosa sobre todo por sus estudios de filosofía pero era la universidad más importante del reino belguero una universidad católica cuando yo llegué a Lumaína los letreres había dos universidades había una universidad en francés y la universidad en flamenco pero se convivía en el mismo espacio geográfico había unos letreritos de calles todas estaban en francés llegué y a los seis meses pusieron correspondían en grande en flamenco el nombre de la calle y en letritas más pequeñas una cortesía como los que estábamos hablando francés pusieron en francés al año siguiente ya conociamos las calles todas se pusieron en flamenco pero luego ven una pelotera terrible los franceses y los flamencos se daban de bortes en las calles se pateaban en fin ocurrían cosas terribles y pedían a gritos que los franceses se salgan del territorio famenco evidentemente salieron a diez kilómetros más allá la frontera lingüística pasaba diez kilómetros más allá ahí se fundó Lovaina la nueva y quedó Lovaina la vieja algunos la llaman la viuda la vea en francés y la nueva para jugar con una y la biblioteca de Lovaina que era una de las más grandes de Europa llena de manuscritos malos meditables se repartió con una irracionalidad increíble los libros medievales como eran a mano no habían imprentas eran hechos a mano y entonces un libro que hoy día son doscientas páginas tenía tres tomos por ejemplo entonces el primer tomo para Lovaina flamenca el segundo para la francesa y el tercero le tocaba de nuevo a los flamencos así se dividió la cosa más increíble la biblioteca podían haber transado y decir bueno yo me quedo con estos tres tomos tú llevas cuatro al otro lado pero las colecciones se partieron creo que ahora han arreglado un poco y Bélgica un país muy desarrollado está a punto de dividirse cuando se convirtieron en reino en realidad se convirtieron en un reino pegado con Sabina porque el rey bien pudo ser un aristócrata del reino tenía que ser alguien que pertenezca a la aristocracia podía haber sido un aristócrata jugador que lo sabían muchos o un aristócrata flamenco no se olviden ustedes que Carlos V el famoso emperador Carlos V era flamenco o sea que para familias reales Carlos V tuvo un imperio mundial para familias reales los flamencos también tenían pero cuando se constituyen como reino poco después de Bolivia en 1830 si la memoria no me falla dicen ah no si el rey es walón yo no voy a aceptar y los otros dicen si el rey es flamenco ni hablar entonces ¿qué hacemos para tener un reino? queremos tener un reino y que sea un reino constitucional como es Inglaterra es decir el rey reina pero no gobierna muy bien busquemos una familia alemana y traen un saxo como uno y lo ponen en el trono y gobierna hasta ahora yo venía con esa herencia de las cuestiones regionales y allá se trataba de millones comencé a preocuparme a Cambodía también a idiomas diferentes el mar el quecho pero ya comencé a preocuparme posiblemente porque vivo en La Paz soy casada con una paseña de madre cruceña y padre tarjeña conozco muy bien las tres sociedades me aprecio por lo menos de conocer a fondo y cuando comenzaron a salir que la crucenidad estaba en el sonso en el masaco en la forma de preparar el locro porque yo me como las heces al terminar las palabras y estos de allá pronuncian unas heces terribles etcétera y comen chairo y elevar esas diferencias que son diferencias que nadie en su sano juicio les diría a los conseños ahora van a comer todos los días chairo a los paseños comandor no señores pero bueno elevar esas diferencias al rango de diferencias esenciales en el ser ya me parecía un disparate y comencé a trabajar movimientos regionales en Bolivia después de una clase salí al átimo y se me acerca uno de los alumnos y me dice oiga doctor de donde saca usted esos disparates como se le ocurre hablar de movimientos regionales en Bolivia y que se yo de eso no habla nadie usted un poco más me dice está chiflado hablar de movimientos regionales y que se lo va no le digo mira son importantes es un es un corte en la sociedad boliviana que pasa por encima de burgueses proletarios etcétera y hay que comenzarlo a tomar en cuenta no 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 usted inventa disparate y es posible no digo que yo lo voy a alabar no tengo ninguna influencia nunca le he tenido he sido un autor que ha gravitado porque ojo sucio muchas veces cuando hacemos predicciones y la gente cree en nuestras predicciones las predicciones se cumplen no porque se iban a cumplir en la realidad sino porque la gente cree que lo que ese predictor ha dicho es cierto es la famosa profecía que se cumple ya misma o la profecía que se autodestruye basta que ustedes enuncien ciertas cosas para que sucedan ¿verdad? más allá de lo que en ese momento era la realidad entre comillas los ejemplos abundan ¿verdad? son muchísimos los ejemplos de profecías que se autorealizan o se autodestruyen yo nunca he tenido la calidad de profeta ni la he pretendido y no creo que lo que decía aquí o saqué en un escrito que leía a duras penas mi mujer y además en mi familia porque nunca fueron muy populares los que yo escribía podían tener un efecto en la sociedad boliviana pero la verdad es que pasaron los 10 12 años de aquellas pioneras intervenciones la sociedad se ha partido en regiones y en cultura y en cultura ha llegado a suceder aquello que el alumno me decía que yo estaba un poco loco es así o si quieren ustedes mi trayectoria finalmente como les digo hice una síntesis entre lo que transmiten las sociedades las culturas etc y lo que cambian sabiendo que las sociedades ni son efervescencia pura no pueden vivir como un volcán a punto de explotar permanentemente ni tampoco en una quietud de los cementerios eso pasó para siempre las sociedades cambian algunas son ricas en movimientos sociales otras son muy pobres en movimientos sociales no todas las culturas producen movimientos sociales han sido las culturas de la sociedad industrial sobre todo las que han producido movimientos sociales pero el movimiento social no aparece ni florece en todas las sociedades conocemos muchas sociedades en momentos históricos y sabemos que nunca conocieron movimientos sociales han podido tener otro tipo de conflictos pero no movimientos sociales la India por ejemplo es una un caso hasta muy recientemente un caso claro de una sociedad que ha soportado un sistema de estratificación a nuestros ojos no a los ojos de ellos necesariamente totalmente injustos del sistema de castas porque para nosotros curtidos en valores distintos de los índios esa cuestión de castas es una cosa que no la dirían los intocables por ejemplo que si uno los lee tiene que dedicarse a hacer ayuno clavarse varias veces al guía para evitar la contaminación serían cosas que nosotros no las haríamos nunca la India a pesar de eso ha sido una sociedad muy poco rica en movimientos sociales han comenzado los movimientos sociales desde que la India se industrializó muchas culturas no han tenido movimientos sociales de ahí que se han podido mantener la India por ejemplo ha mantenido un sistema de castas desde hace dos mil años atrás por decirlo menos hasta hoy día mientras que el mundo industrializado ha cambiado el sistema estamental de la edad media el sistema de oposiciones de clases y ahora buena parte de las sociedades conocen los conflictos de tipo étnico cultural regional o sea que las formas de estratificación y de diferenciación se han modificado en un periodo de 500 años y hay culturas milenarias que no han modificado para nada pero bueno como yo he vivido y considero que la sociedad boliviana si ha tenido y tiene movimientos sociales aceptemos ¿verdad? estudiar y transmitirles instrumentos entre comillas a mis estudiantes para ver cómo se produce el orden y cómo se pueden producir cambios sin privilegiar sin desconocer tampoco que pueden haber y hay movimientos de clases pero al lado de esos hay otro tipo de movimientos desde los movimientos de mujeres antiatómicos ecológicos etcétera etcétera al lado de los movimientos de clases que producen un efecto en las instituciones en que vivimos las transforman las cambian y socializamos a la gente en los nuevos valores lo que no impide que las nuevas generaciones tengan una visión distinta que lo que hoy día postulamos como horrible y lo importante construimos instituciones mañana nuestros hijos nuestros nietos las borren y creen cosas nuevas esa ha sido mi experiencia como sociólogo mi formación en grosso de un nuevo mi experiencia como profesor he sido muchísimos años profesor en San Andrés y en la Católica aún sigo siéndolo en los posgrados y eso quería contarles gracias